¡Hola a todos chicos! Bienvenidos a mi canal, vamos a jugar a MotoGP 15. Seguimos en la tercera temporada, ya la verdad que en el último Gran Premio nos proclamamos campeones de MotoGP a falta de 3 circuitos. La verdad que increíble esta evolución que hemos tenido, la verdad que hemos jugado mucho tiempo en fácil, luego nos pasamos a medio, poco tiempo porque vimos que en medio también nos iba muy bien y pasamos a difícil. Esta temporada ha sido una temporada de cambios y con nuestro propio equipo, equipo privado y nuestra gran moto hemos conseguido el campeonato, vamos allá. Aún nos quedan 3 grandes premios que quiero jugar, pero para darle un poco más de emoción y más dificultad vamos a ponerlo en realista, vamos a jugar en máxima dificultad. Mira, podemos ver, Maxon es una leyenda. ¿Veis? Ya hemos ganado el Gran Premio a falta de 3 grandes premios. ¿Veis cómo queda el de Australia, queda el de Malasia y queda el de Valencia? Vamos a jugarlos en realista. La verdad, ahí va a ser... va a ser una locura. Yo dudaba que en difícil pudiera competir. He competido, he luchado como un jabato, pero en realista me temo lo peor. Pero bueno, vamos a ello. Podemos ver que hay muy fácil, que nunca lo hemos usado. Fácil, que lo hemos usado al principio. La verdad que yo venía de no jugar a ningún juego de motos ni coches y la verdad me costaba bastante y he ido aprendiendo mucho a nivel fácil. Luego, cuando ya vi que en nivel fácil conseguía grandes resultados, pues me pasé al nivel medio. Y el nivel difícil lo dejé para las últimas carreras, que ya veía que también el medio se me quedaba corto. Ahora que tengo tres grandes premios ahí un poco sueltos, voy a probar el realista a ver qué tal. A ver si disfrutamos más, menos... vamos a ver. Vamos a iniciar carrera, vamos allá. La verdad que tiene que ser increíble porque yo gano bastante apurado y con que me bajen un segundo o dos más... Bueno, vamos primero a la clasificación. Como siempre, hay que intentar clasificar lo más arriba posible. Si no, luego tenemos problemas en la carrera, en las salidas... Saludos desde Australia, retransmitimos en directo desde Phillip Island. Todo está preparado para la Q1, en la que los pilotos que no se clasificaron en los entrenamientos libres podrán intentar alcanzar la Q2, donde está en juego la pole. Las previsiones confirman lo que podéis ver con vuestros propios ojos. Hace un día espléndido y seguirá así el resto de la jornada. Vamos allá, necesitamos en la Q1 un buen tiempo, necesitamos estar entre los dos primeros. Va a ser muy difícil porque voy a tener que dar varias vueltas, vamos a aprovechar el tiempo. Tenemos la moto al máximo, como podemos ver. Así que esos dos paquetes no los voy a poder aprovechar. Vamos a salir a pista porque tenemos que aprovechar todo el tiempo del que dispongamos para poder mejorar tiempos, dar vueltas, acostumbrarnos al circuito. Es verdad que hay buen tiempo, no llueve ni nada, por lo tanto espero que tengamos más suerte. Y bueno, vamos a ver quién nos depara este nivel. Yo la verdad que estoy un poco asustado porque en difícil ya me cuesta muchísimo. Vamos a ver en realista qué tal. Bueno, vamos vuelta a vuelta, vamos a ir viendo lo que conseguimos. Y pelearemos lo que podamos el Gran Premium. Vamos a ir poco a poco entrando en faena porque estamos un poco fríos. Es el primer vídeo que hago esta mañana. Quizás sea el único y... Hay que entrar un poco en... Este tipo de juego, la verdad que requiere siempre un poco de entrada en faena. Vamos, vamos. Tenemos 13 minutos, la verdad que no hay paramosas vueltas. Hemos hecho unas 10. Y esto hay que tener mucho cuidado que te la saltas, pero rápido. Vamos, vamos. Vamos. Bueno, vamos a salir ya. Vamos. 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 Vamos a tope. Vamos. 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 ¡Gracias! Curva cerrada, esta es que es bastante complicada y hay que verla antes. Vamos, estamos concentrados. Estamos concentrados porque requiere máxima concentración. A este nivel yo ya no sé lo que me voy a encontrar, para mí es nuevo. Catorce milécima, vamos a dar otra. Vamos a dar otra, que nos vendrá bien de todas formas. Y si mejoramos solo el tiempo... ...y si mejoramos. ¡No, no, no! ¡No! 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 Vamos, vamos Posición segundo Vamos a dar otra Porque estoy a muy poco de primero Vamos a intentar coger ese, hubo referencia Vamos, vamos 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 Que mala pata Se ha salido al final Pero creo que voy a mejorar Y con este tiempo me voy a quedar Buen tiempo En la última vuelta Vamos a ver si es suficiente Si es suficiente Y hago el primer puesto en la Q1 Y pasamos a la Q2 La verdad que he necesitado una muy buena vuelta He necesitado una muy buena vuelta para poder entrar en la Q2 Volvemos Volvemos en directo para la Q2 Desde aquí ya podemos ver a los mecánicos trabajando para sacar el mejor rendimiento posible de las motos Vamos allá, vamos a intentar Vamos a intentar conseguir esa ansiada pole en realista La verdad que lo veo muy complicado Puesto que con los Vamos a cruzar la carrera lanzada ¡Vamos! ¡Vamos! máxima concentración la verdad que casi no se puede hablar derrapando en la curva vamos allá, primera vuelta para ver de tanteo, a ver qué tiempo voy a dar otra vamos, vamos voy a por ti, vamos vamos, vamos una otra, esta no estorba me he absorbado bastante no sé si nos ganaremos bueno, sí, voy a ver si con este tiempo es suficiente esta cosa muy, muy, muy justa que prácticamente no ha salido nadie 0-6, Lorenzo y sí, pole, primera pole en realista pole en realista y vamos a la carrera increíble pole en nivel realista en un circuito vamos a la carrera, la moto está perfecta perfectamente, tenemos cuatro paquetes ahí un poco desaprovechados qué pena no poder mejorarla aún más quizás esa es una mejora que podría implementar quizás más cantidad de mejoras de una moto porque en una temporada prácticamente con casi la mitad de la temporada completas todos los paquetes de mejora te da casi para completar dos motos bueno, salimos a pista y este gran premio súper, súper emocionante en el que podemos ganar una carrera en realista no lo podéis perder buena salida ahora tenemos que marcar un ritmo alto si no se me echarán encima pero de inmediato son siete, siete vueltas queda mucho, mucha carrera y he que dar muchas curvas al máximo nivel me he pasado ahí se me han acercado venga, vamos 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 Vamos, vamos Vamos a tope Máxima concentración La verdad que... Vamos a dar la primera vuelta Vamos primero A un segundo Tenemos a Lorenzo No podemos Relajar Ni una sola curva Fijaros que casi ni hablo Vamos, vamos Fijaros como ha derrapado la rueda en curva No puedo perder tiempo Curva muy cerrada Un poco de plata la moto Vamos, vamos Apurando al máximo Y esta puede ser una de las mejores vueltas Un segundo solamente Estoy temiendo los neumáticos Me tienen que durar siete vueltas Y Lorenzo está ahí Vamos a ver Y 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 he cometido un grave error y ya los tengo ahí encima los tengo ahí fijaros como he cometido un error en una curva y ya tengo ahí a Lorenzo no vamos a poder de fallecer en ningún momento tengo ahí justo detrás mía mala curva de fallecer en ningún momento de infarto el circuito la verdad que la carrera está tremenda tengo al segundo ahí presionándome no puedo de fallecer ni una sola curva fijaros que el motor me echa encima no tengo medio segundo no tengo tiempo no tengo afraid no tengo ahí no 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 Me he salido, me va a adelantar Lorenzo Voy a tener que adelantarlo Después de ir 5 vueltas primero Este nivel no te puede relajar Y tengo ahí detrás Vamos a hacer lo que podamos A punto de caerme Nuevamente esta curva La verdad que iba muy bien Muy concentrado Y dos salidas en la misma curva Me han hecho Ir a la tercera plaza Vamos a intentar luchar esta última vuelta A ver si podemos coger el segundo Vamos, vamos Vamos, vamos Una pena porque he ido primero 4 vueltas Pero como podéis comprobar No te puedes despistar ni un momento Vamos, vamos He ido de más a menos Creo que las ruedas no me están agarrando Tengo la rueda de neumático detrás muy regastado Y ha pasado factura al final de la carrera Una pena Porque iba primero Las primeras cuatro vueltas Y he perdido en la primera plaza La segunda, la tercera y al final La última dos El neumático detrás estaba muy desgastado Y ya me estaba derrapando mucho la rueda Una lástima Esa es esta plaza Pero contento por haberlo hecho En dificultad realista Mucho más complicado Aunque la emoción no ha sido tanta Ha sido una pena que la moto Que los neumáticos nos diera más decir Porque he perdido dos o tres plazas por los neumáticos Y dos por los errores Elegimos patrocinador Una pena Una pena, la verdad Pero bueno Me ha gustado Porque ha sido mi primer contacto con el nivel realista Y la verdad He sido algo competitivo He hecho puntos He quedado sexto Y podía haber hecho mucho más De no hacer por esos dos fallos puntuales En esa curva muy muy cerrada La verdad que a una vuelta he sido competitivo He conseguido la pole Pero mantener la vuelta rápida a siete Me ha costado mucho Lo habéis podido ver Podéis comentarme Yo creo que en las primeras cuatro vueltas He mantenido muy bien el nivel Y iba directo a la victoria Pero luego dos errores Y finalmente los neumáticos El neumático de atrás Me ha hecho quedarse sexto Pero bueno Muy contento Muy divertido Y muy entretenido Y este nivel realista La verdad Muy desafiante Pues nada chicos Espero que os haya gustado Dadle un like Y espero veros en otro vídeo ¿Vale? ¿De acuerdo? ¡Chao!